Noticia Michoacán, pioneros en la información. Ya no me pregunten qué pasó con el recurso, pero digo, después de 10 años yo le decía, mira Carlos, después de 10 años vas a ver que la obra que tú etiquetaste va a ser concluida, y yo creo que también para él va a ser de mucho gusto y de mucho agrado, y pues lo comento para que sepan en ese momento de quién era el recurso, de dónde venía el recurso, y hoy pues ya estará concluido. Y ellos están invitados, está pues la visita, yo me dará mucho gusto recibirlo al gobernador, y más porque vamos iniciando pues este trienio, él va iniciando periodo, y ahí pues le haremos también algunos planteamientos de obras y necesidades que tiene esa capa. Pues siempre luego hay gente que se quiere brincar las trancas y que dice que son el gobierno federal, y que ellos mandan, y que pues no, aquí no es así, aquí mandamos todos, y al final de cuentas hay una coordinación entre gobierno federal, estatal y municipal. NM Noticias, pioneros en la información.